Dos películas estrenadas en agosto del 2021, Poe, Patrol y Vivo. Déjame en los comentarios cuál te pareció la mejor, y ahora empecemos con el resumen. Esta película comienza en Bahía Aventura, donde conocemos a un breo, conducir un camión, y de pronto ve que va a atropellar a una tortuga, y hace una maniobra, evitando así atropellar a la tortuga, pero él estaba a punto de caerse al mar. Un hombre estuvo en su lancha en el mar, y al ver a aquel bro en peligro, llama a Poe, Patrol, la patrulla canina, y así empieza Poe, Patrol, la película. Poe, Patrol llega al rescate, y conocemos al cachorrito Chase, que rescata de una manera exitosa al conductor, aunque él estaba algo asombrado de que un perro le salvara la vida. Y ahora nos adentramos a la ciudad, donde se acercan las elecciones, y conocemos a Liberty, una cachorita que es corrida por los guardias del nuevo alcalde, porque prefieren a los gatos. Pero logra pasar con una señora, y así puede ver al nuevo alcalde, quien menciona que toda la ciudad es muy aburrida, y realizará algunos cambios en la ciudad de aventura. ¡Eso sí que es otra onda! Liberty, al escuchar esta noticia, llama inmediatamente a Poe, Patrol, y les pide ayuda, a lo que el equipo canino está dispuesto a ayudarles, menos Chase. Él menciona que jamás regresará a ciudad de aventura, porque cuando él era solo un cachorrito, sus amos lo abandonaron en la ciudad. Luego conocemos a Raider, el líder de la patrulla canina, quien al escuchar decir eso a Chase, intenta convencerle. Cuando lo logra, empacan sus maletas, y se preparan para ir. Mientras tanto, el alcalde, llama a una de sus trabajadoras, a decirle que utilice su máquina que absorbe nubes, para evitar que ese día llueva, ya que hará un espectáculo con juegos artificiales. Ella se niega, pero luego lo amenaza con un par de palabrotas, y terminó aceptando. La máquina entra en acción, y las nubes son absorbidas, pero la trabajadora tiene un mal presentimiento, aunque más tarde descubriremos qué pasa. ¡No hay sistema! Mientras tanto, Poe Patrol llegó a la ciudad en su nuevo cuartel de ciudad de aventura. Quienes al ver toda la tecnología que tenían de nuevo, se quedan asombrados. Al llegar la noche, el alcalde empieza con su discurso antes que los juegos artificiales empiecen. Pero al llegar la hora de los juegos artificiales, estos no funcionan bien, por la que el alcalde se va con su trabajador, y presiona todos los botones, ocasionando un verdadero espectáculo que salió del control. ¡Cuál pinche recuerdo! Poe Patrol, al ver el caos, se van a toda madre para rescatar a las personas, ahora con la nueva tecnología. Pero simplemente, llegan hasta un tráfico enorme. En ese momento, llega Liberty, para ayudarles a salir de ese tráfico, y llegar al lugar. Luego Chase, asegura el perímetro, mientras que sus compañeros apagan el incendio, trabajando en equipo, aunque no fue nada fácil, lo logran. Pero ahí no termina el trabajo, porque había más personas atrapadas en un edificio. Era el trabajo para Chase de rescatarlos, pero termina fallando en su misión, aunque más tarde, es rescatado por sus compañeros, pero Chase estaba decepcionado de sí mismo. Mientras tanto, el alcalde, se enoja demasiado con Poe Patrol, y ordena que los atrapen, porque ya no quiere que les cause más problemas, y él, salir humillado. Al día siguiente, la trabajadora del alcalde, menciona que es mejor, quitar la máquina de atrapar nubes, porque están en peligro. El alcalde no le hace caso, y sale a darles otra noticia a las personas, consistía en modificar las vías del tren, para que su viaje sea más divertido, pero solo ocasiona otro accidente en el cual, Poe Patrol debe entrar en acción de nuevo. Liberty también irá con ellos, la misión se pone en marcha, y otra vez Chase no les ayudó en nada porque tenía miedo. Raider se da cuenta de lo que le sucedió a su amigo, y al terminar el rescate, Raider pide disculpas a Chase, por haberle traído a la ciudad de aventura, ya que él, no está preparado para esto. Chase, al oír eso, se enoja, y huye del lugar. Los trabajadores del alcalde, al ver esto, intentan atraparle. Mientras tanto, el equipo de Chase, al buscarlo, solo encuentran su placa, por la que sin ella, no podrán rastrear a Chase. Pero Liberty les da la idea de preguntar a toda la ciudad por él, para descubrir dónde fue visto por última vez. Mientras tanto, Chase había sido capturado por los trabajadores del alcalde, y fue llevado con los demás perros, posteriormente encerrado. Y Chase descubrió que el nuevo alcalde, también estaba capturando a todos los perros de la ciudad. Liberty y Raider, entran a preguntar por Chase en una tienda, y la vendedora menciona que desde que está el nuevo alcalde, muchos perros de la ciudad han desaparecido, y para poder liberarlos a todos, Liberty se ofreció a ser capturada para poder llegar hacia Chase y rescatarlo. La idea funcionó, y sus amigos llegaron rompiendo la pared por todo el equipo canino, a ponerlos en libertad, y todos regresan al cuartel. Pero antes Raider se desvía con Chase, al mismo lugar donde lo recogió cuando era un cachorro, y la dice que se ponga a trabajar, para salvar la ciudad aventura, de los planes turbios del alcalde. Mientras tanto, la trabajadora del alcalde, le dice que deben bajar la máquina de atrapar nubes, porque está a punto de explotar. El alcalde no le hace caso, y presenta a las personas su nueva creación, un edificio gigante, con su oficina en la punta. Creo que eso es misterioso. Pero en ese momento, la máquina ya no desistió y explotó, provocando una explosión y tormenta en la ciudad. La trabajadora del alcalde al ver esto, llama inmediatamente a Boat Patrol, para que le ayuden a detener esa máquina. El equipo sale a toda madre, cada uno con sus vehículos, pero Liberty no tenía uno oficial, así que Raider le da uno, haciéndola oficialmente, una miembro más de Boat Patrol. Y ahora sí, todos juntos, se van por otra misión. Al llegar, todos empiezan a hacer sus trabajos, y Raider, entra a la oficina del alcalde, y le dice que tiene que irse, así que lo envía, por un ascensor, hacia el piso. Pero Raider, se metió en problemas. Chase, vio todo, e intentó ayudarlo, pero tenía que saltar hasta llegar allí, así que esta vez, superó sus miedos, y lo hizo. Al llegar, Raider estaba atorado con una piedra, así que intenta rescatarlo, y lo logra. Lo hice, ¿alguien vio eso? ¿Alguien? ¿Alguien? Mientras tanto, en el equipo de Poe Patrol, una miembro, no podía destruir la máquina, atrapanubes, así que se le ocurrió, una idea bien turbia, y estrella su helicóptero, contra la máquina, atrapanubes, saliendo del helicóptero, a último minuto, logrando salvar su vida, y deteniendo el caos, que estaba ocasionando esa máquina. Y así, termina esta misión, y el equipo, se va a saludar a Raider. Luego vemos al alcalde, intentando huir, pero es atrapado, por Poe Patrol, y al final, realiza una ceremonia, para entregar la llave, de la ciudad de aventura, a Poe Patrol, además, presentando oficialmente, a la nueva miembro, que es Liberty. Y mientras Raider, daba su discurso, recibe la llamada, de un perro, que pide su ayuda, así que abandonan la ceremonia, y se van a toda madre, para ofrecerle su ayuda, y así, termina esta gran película. No preguntes, solo gózalo. Suscríbete al canal, y deja tu hermoso like, compa, y ahora, empecemos. Esta película, comienza en La Habana, Cuba, donde conocemos, a un ancianito llamado Andrés, él es un músico de la calle, disfruta cantar canciones, junto a su amigo Changuito, llamado Vivo, que lo adoptó, cuando él era niño, a los dos, les encanta la música, pero un día, Andrés recibió la carta de Marta, ella también era una cantante, a Andrés, lo invitaba a cantar, juntos en su última audición, porque ya se retiraría, de la música, el evento se daría en Miami, Andrés, era el pianista de Marta, en su juventud, él amaba en secreto, y un día, cuando estaba a punto, de declararse, Marta tuvo que irse a Miami, para continuar con su carrera, dejándolo a él, completamente solo, así que en su depresión, creó una canción, dedicada a Marta, sobre el amor, que los dos sentían, pero nunca se dio, pero regresemos al presente, esta noticia, le puso muy feliz a Andrés, e imagina una vida con Marta, así que se prepara sus maletas, para irse a Miami, a vivo, no le parece bien, pero luego recuerda, que la familia es importante, y él también prepara sus maletas, esta no me la esperaba, pero al día siguiente, el ancianito Andrés, ya no despertó, se había ido a Saturno, con sus hijos, que nunca tuvo, no puede ser, no sé por qué estoy llorando, sus amigos, homenajearon a Andrés, por ser un gran músico, y luego conocemos a Rosa, la esposa de un sobrino de Andrés, pero más importante, su hija Gaby, ellas, están por irse a Florida, ahora vivo, en su soledad, entendió, que debe ir a Miami, a entregar la música, que compuso Andrés, a Marta, luego se topa con Gaby, a punto de irse a Florida, y se mete en su maleta, así, llega a los Estados Unidos, aunque no sería nada fácil, salir de la maleta, pero Gaby le ayuda, luego sale de la casa de Gaby, porque no quiere ser su amigo, e irá a buscar, la forma de entregar la canción a Marta, entra a un bus, con dirección a Miami, pero el conductor, le echa fuera de su vehículo, luego le persigue un perro, y regresa a la misma casa de Gaby, y esta vez, si acepta hablar con ella, y hacerse panas, Gaby mira la carta y la canción, quien entiende que vivo, vino a los Estados Unidos, para entregar la música a Marta, y entonces, ella le va a ayudar, pero su madre, prefiere enviar a su hija Gaby, con unas niñas, que venden galletas, entonces Gaby, compra los boletos de escondidas, para irse a Miami, pero en ese momento, llegan las niñas de las galletas, a interrumpir su viaje, y ellas, al ver a vivo, le piden el certificado de vacunación, y Gaby no quiere hablar, entonces huye en su bicicleta, siendo perseguida por las niñas, pero más tarde, cae en un bote, con destino a no sé dónde, pero menos a Miami, de nada puede mal ir sal, así que crean un bote chafita, que Gaby la destruye, pero luego, una más buena, y salen del bote, y llegan hasta una en selva, y mientras viajaban por la selva, una tormenta los separó, llevando a vivo por un lado, y a Gaby por otro lado, Gaby tenía la música, por otro lado, la madre de Gaby, se da cuenta que su hija, se fue en un autobús a Miami, así que persigue el autobús, pero el conductor, no quiere saber nada, luego vemos a vivo, que después de la tormenta, se topa con Dan Carino, una ave que está en depresión, porque no tiene novia, pero le gusta otra ave, de su especie, por supuesto, así que vivo, le ayuda para que le haga su novia, una vez logrado el objetivo, se van muy felices, ay el amor, por otro lado, en medio de la tormenta, Gaby perdió la canción, y para colmo, las niñas que vendían galletas, la encuentran, las niñas, querían a vivo, para llevarle al veterinario, Gaby no quería, pero las rubias, le muestran la música, de Andrés el ancianito, mientras tanto, vemos a vivo, siendo atacado por una serpiente, y cuando está a punto de ser devorado, Dan Carino, junto a su nueva novia, rescatan a vivo, pero no por mucho tiempo, ya que la serpiente regresó, y ahora, fue a atacar a Gaby, y a las rubias, pero vivo, hizo que la serpiente la persiga, y se quede atascada en un árbol, con este acto valiente de vivo, las niñas, ya la dejaron de perseguir, pero había una mala noticia, la canción de Andrés, se había destruido, y también, otra mala noticia, Marta, también se enteró, de la muerte de Andrés, y también, se puso depresiva, pero vivo recuerda, que él podía entonar, la canción de Andrés, y Gaby, se sabía las letras, así que crearon de nuevo, la canción y la melodía, y se fueron a toda madre a Miami, para entregar, la canción a Marta, pero la mamá de Gaby, descubre que ella, estuvo a punto, de hacer una locura, así que ahora vivo, tendrá que ir, solo, a entregar la carta, a Marta, ella estaba toda depresiva, pero llega a vivo, a entregar la canción de Andrés, eso la pone contenta, y se va a presentar, mientras tanto, Gaby se dirigía, de regreso a casa, con su madre, discutiendo con ella, porque no entendía el por qué, viajó a Miami, pero en ese momento, cae vivo, en el parabrisas del auto, y le cuenta a Gaby, que logró entregarle, la canción a Marta, y cumplir, el último deseo de Andrés, así, la madre de Gaby, comprendió lo importante, que es la familia, y que el padre de Gaby, aun cuando esté en el cielo, siempre lo llevará, en su corazón, luego de eso, regresan al show, y ahora vino Marta, a cantar la canción de Andrés, en el evento, la misión, estaba cumplida, lograron, el último deseo de Andrés, estaría orgulloso, él desde el cielo, después del show, regresaron a casa, como buenos panas, ahora vivo y Gaby, con un flow, bastante bueno, regresaron a poner, el ánimo, en las calles de Cuba, aparte, también regresó Marta, a acompañarles, con el show, en la calle, y así, termina esta gran película, y así, eso es todo, Yeah, I'm better, I'm faster than my body